Chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás Tú me estás volviendo loco, me mata la soledad Yo sigo siempre, el hombre de tu vida Quiero verte y decirte que me muero entre tus brazos Quiero amarte, este amor que siento ya me está quemando Es tan fuerte que hasta siento que me corre por mis venas Hoy tenerte, es lo que mi corazón anhela Chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás Tú me estás volviendo loco, me mata la soledad Chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así Solo si estás a mi lado, mi vida yo soy feliz Oh si Esta es una guitarra que llegará Oye la Inconfundible Quiero verte y decirte que me muero entre tus brazos Quiero amarte, este amor que siento ya me está quemando Es tan fuerte que hasta siento que me corre por mis venas Hoy tenerte, es lo que mi corazón anhela Chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás Tú me estás volviendo loco, me mata la soledad Chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así Solo si estás a mi lado, mi vida yo soy feliz Oh si Chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás Tú me estás Tú me estás volviendo loco, me mata la soledad Chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así Solo si estás a mi lado, mi vida yo soy feliz Chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así